Música Por el imá, duca irá con un higalón Música Por el imá, duca irá con un higalón Música 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 Yo to ti fritar cano ho Sachero rako timre iha kama Yo to ti un risahara ho Mono vitro Sachero rako nu Naka vitro Oljai rako Mono vitro Sachero rako nu Naka vitro Oljai rako Ronno de uno Timre iha kama Paso cosno du Timro riteiko duk dukima Padero rako timre iha kama Yo to ti fritar cano ho Sachero rako timre iha kama Yo to ti un risahara ho Padero rako timre iha kama Padero rako timre iha kama Padero rako timre iha kama Yo to ti un risahara ho Pore lima Pore lima Luka irako nu Ongaloma Padirako Pore lima Luka irako nu Ongaloma Padero rako Padero rako Padero paine iha T néus Histei Pore Gracias por ver el video